Música Estrategias pedagógicas en torno al cuidado de nuestro ecosistema y la gran cantidad de recursos que este tiene del cual nos beneficiamos. Esto es lo que se lleva a cabo en el Centro Educativo Rural La Venta, CD El Paso, donde esta vez se habló particularmente de lo valioso que es el recurso hídrico. Para mí es muy importante generar el impacto en los niños de que cuiden el medio ambiente, las fuentes hídricas, la naturaleza, que reconozcan todos los recursos naturales que tengan y que los cuiden desde ahora, porque ellos son el futuro de nuestra comunidad y además son los que van a vivir en las veredas y con ellos se impacta desde pequeños, porque una planta es vida, un animalito es vida, la naturaleza es vida y el agua es vida y si nosotros la cuidamos vamos a tener vida porque la vida hay que celebrarla. Teniendo en cuenta que el realmente enseñar una conciencia ambiental a quienes son el presente y serán el futuro no es mera responsabilidad de un plantel educativo, varias instituciones y entidades se unieron para lograr así un trabajo mancomunado con un objetivo en común. Recibimos la visita del Centro Educativo Rural El Paso, el objetivo de la visita fue enseñarles todo el proceso de potabilización del agua y también se les impartió diferentes consejos de cómo ahorrar y conservar el recurso hídrico desde las escuelas y desde los hogares. Nosotros como empresa buscamos apoyar y fortalecer los diferentes aprendizajes que se imparten desde los centros educativos desde acá del municipio, por eso abrimos nuestros espacios para que los niños aprendan de cada uno de los procesos que llevamos acá. Es importante resaltar que desde cualquier profesión, docente, policías, cualquier profesión, se pueden proyectar a estos niños la importancia y recalcarles la importancia del cuidado de nuestros recursos naturales, en especial nuestras aguas. Los niños del paso, los niños del paso, les queremos innovar, les queremos innovar, que cuando protegemos el agua, protegemos la vida, protegemos la vida. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre, decía Mahatma Gandhi, y es de saber que, si los adultos actuales se hacen los ignorantes ante esta realidad, se espera que estos pequeños y jóvenes sí razonen sobre la vitalidad que es el agua, ya que representa un tesoro para la conservación de la vida.